Con la promotora internacional y Exodus Records, the Music and Sound Company, the Music and Sound Company, esto es High Definition. Sígueme, sígueme, X Orquesta Tercer, de la Nueva Liga. Porque seguimos conquistando corazones, con el maestro Robert Chávez. ¡Santo Señor! Pobre borrachita a mí me dicen, pobre borrachita a mí me llaman. Vivo en la escantina, solo tomando, para olvidarme de tu amor. Vivo en la escantina, solo tomando, para olvidarme de tu amor. Desde Cotacachi Mundial, esto es, Eclipse Latino. ¡Nubo de fiesta! Todo en esta vida se tiene que pagar, quien te hizo sufrir, tiene que llorar. Me rechicé a perderte, a perder tu amor, que tanto daño causó a mi pobre corazón. Me rechicé a perderte, a perder tu amor, que tanto daño causó a mi pobre corazón. Allá vamos, costa, sierra, oriente y la región insular. Para nuestros seguidores en el mundo, ¡con cariño! Enamorarse con el alma es complicado. Es un pecado, es un pecado, es un pecado, es un pecado. Se le entrega, nos cometimos un delito, un gran delito. Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida, no me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía. Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida, no me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía. Si te morí, quiero que sea en tus brazos, en tus brazos, y que me des contigo adiós con muchos besos, muchos besos. Si te morí, quiero que sea en tus brazos, y que me des contigo adiós con muchos besos, muchos besos. Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo. Mi amor, mi vida, mi amor, mi cielo. ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú partidas tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú partidas tanto? Por eso es simple mensaje, por esa simple llamada, yo no sé quién me escribe, puede ser alguien que sufre. Oye, me salga ahí, ya no piva, se lo recuerdo, mujer. Tú veo un pasado, tú veo un tropiezo, tú sabías, tú veías, puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño, puede ser una venganza, que nos quiere hacer daño. Y aquel no puedo hacer nada, ahora quiere fastidiarnos. Y aquel no puedo hacer nada, ahora quiere molestarnos. Mariano Santillán, esto es caridad, caridad maestro. Iván Moreno, suena ese saxofón. Es una producción más de La Promotora, La Promotora Internacional.